revisado en el documento que es para darle forma al perfil de proyecto de grado. El resultado de esta materia es un documento, es un perfil de tesis. Entonces, este documento va a ser la propuesta formal que vas a realizar al Consejo de la Casera para que te apruebe tu perfil de tesis. Tal vez alguna pregunta con respecto a la norma APA, a los índices, citas bibliográficas en la primera parte, para luego entrar al árbol de problemas. ¿Qué dicen? ¿Dudas? ¿Preguntas? De esta primera parte. Word, citas, referencias bibliográficas, Word según normas APA, índice de tablas, índice automático, figuras y demás. Sí, pueden activar su micrófono y consultar. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, tenía una consulta. Tiene que ser la versión séptima de las normas APA, ¿verdad? De preferencia, sí. Séptima, que es la última. A ver, si trabajas con la sexta, también. Está bien. Sexta o séptima. De preferencia, mejor si es la última, que es la séptima versión. Entonces, podemos utilizar ambas. Sí, sí. También voy a darles una mezcla, una norma adaptada que utilizamos en la carrera. Sí, en la carrera, en la elaboración de los perfiles no ha ido actualizando, ¿no? El formato de presentación, así como va evolucionando las normas APA, pero sí ya tenemos una forma estándar de presentación. Eso también les voy a pasar por Classroom. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a aprovechar para subirlo en este momento, las normas, estas normas adaptadas del APA para la elaboración de perfil de tesis. Gracias. Ya te lo he publicado. Estilo del documento de perfil de tesis. Es una norma adaptada y también vamos a subir otro documento. Gracias. 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 Gracias, bueno publicar. Lo he adjuntado, he adjuntado anexo A y anexo... El anexo A es el estilo del documento. Te lo voy a explicar ahora. ¿Dónde estamos? Vamos a compartir pantalla. Tenemos. Aquí está. ¿Sí? Estilo del documento de perfil de tesis. Entonces ahí tienes. A ver dónde está nuestro estilo. Estilo del documento. Este es. Sí, es un estilo adaptado de las normas APA. Sí, esta es otra alternativa. O sea que puedes utilizar la 6, la 7 mejor. Entre 6 y 7 mejor la última. Mejor la 7. Si no, puedes utilizar este estilo que es adaptado según normas APA. Sí, coincide bastante en las normas APA. Papel tamaño, tamaño carta. Impresión una sola carta. En Word. La redacción es importante. La redacción siempre tiene que ser en impersonal. ¿Sí? En tercera persona. En tercera persona. Se debe utilizar la redacción en primera persona. Es decir, vamos a desarrollar el estudio. No vamos. ¿Quién es nosotros? O voy. Voy a desarrollar. No puedes decir en primera persona. Tienes que hablar en impersonal. ¿Sí? El estudio. Del estudio tienes que hablar. ¿Sí? Aquí tienes diseño. ¿Sí? Los márgenes. ¿Sí? En el lado izquierdo, como ven, tenemos un centímetro más que el lado derecho. Eso es por el empastado o encuadernado que llegue, que quede justo cuadrado. Entonces, Arial, manejo Arial en este estilo adaptado, las normas APA te va a decir, utiliza Times Roman y utiliza tamaño 12. Aquí dice tamaño 11. Tamaño 12 me parece muy grande y además te dice un interlineado doble en las normas APA. Entonces, para mí es muy espaciado y visualmente también no es muy agradable. Entonces, utilizamos, utilizamos, puedes utilizar de manera alternativa, Arial, normal, tamaño 11. ¿Sí? Alineado, justo, justificado, todo a la izquierda. Todo a la izquierda. Espaciado, 12 puntos, interlineado, 1.5 líneas. APA te dice, utiliza interlineado doble línea, interlineado, o sea, mucha separación. Bueno, si gustas, maneja APA pura o maneja esta otra norma adaptada. Sí, debe tener tu carátula, tu índice, el documento, la bibliografía ahí, anexos a la última serie. Tipos de letras para títulos. Sí, lo que está en primer nivel debe estar, dice, debe estar centrado, negritas y mayúsculas. Esto es por si vas, es como, a ver, revisa un librito, tú vas a ver capítulo 1 en el centro, en mayúsculas y con negritas. Ese es primer nivel, lo que está al centro. Si nos vamos a un documento Word, estuviera al centro el título, digamos así, Word. Entonces, el nivel 1 tendría que estar en el centro, es decir, que sería el nivel 1, primer nivel en mayúsculas. Y el segundo nivel, te dicen mayúsculas en negritas, pero a izquierda. Este sería el segundo nivel. Digamos, segundo nivel. Si algo no entienden, interrumpen, preguntan, no hay mayor problema. Nivel 3, dice, en nivel 3, a la izquierda, en negritas y en minúsculas. Este sería el nivel 3. Vamos a copiar bien. No copió. Nivel 3. Este es el nivel 4. Vamos a hacer un ejemplito para que entiendas mejor. Nivel 5. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Fíjate, este sería el nivel 1. Mayúsculas, negritas y centro. Esto va a ser como tu tesis, ¿no? Capítulo 1 tendría que estar al medio. Fíjate, todo, todo alineado izquierda. Aquí está el primer nivel. Segundo nivel, mayúsculas, negrita. Si vas a desglosar, digamos, aquí tienes 1.1, digamos, caracterización de problema. Quieres desglosar en varios aspectos, 1.1, 1.2, 1.3 sería el tercer nivel. Fíjate, tiene que estar en negritas y en minúsculas. Y si vas a llegar a un cuarto nivel, quieres a una mayor profundidad de ese punto, fíjate, está en cursivas y en negritas. Y si quieres entrar a un quinto nivel, simplemente cursivas minúsculas. ¿Esto para qué es? De manera que cuando uno vea el documento, vea, digamos, si ve una letra que es mayúscula, entonces dice, ah, es de segundo nivel. Cuando ve, digamos, minúsculas, negritas y cursiva, ah, entonces estamos hablando, dice, de un cuarto nivel. Sabe que antes de esto, esto está, forma parte de un tercer nivel y este tercer nivel forma parte de un segundo nivel. Si es para que puedas identificar en el documento y no estés adivinando, no vayas al índice a ver qué viene antes de esto, entonces ya puedes darte cuenta fácilmente en el documento. Esto es para la tesis, ¿no? Por capítulos. Pero en el perfil de tesis, en tu perfil, no va a ser por capítulos, va a ser un único documento. Entonces en el perfil vamos a empezar directamente desde el segundo nivel. Digamos, este punto uno sería descripción o, sí, descripción de la empresa, por decir, punto uno. Entonces sería, vamos a empezar en un segundo nivel. Si no, vamos a manejar capítulos en el perfil para tu tesis. Las tablas, sí, las tablas, fíjate, tienen que ser de un número menor. Si estaba en 11, la tabla tendría que ser la fuente, cuerpo fuente en 10 y las notas en 9. Por ejemplo, este sería 10, este sería 10, 10, 10 y esto sería más pequeñito, fuente 9. Sí, las tablas, fíjense, van en la parte superior, tabla numerada y su título de la tabla. Mientras que las figuras, mientras que las figuras, fíjate, figura, número y seguido el título, pero va abajo de la figura. Aquí, bueno, lo he pegado como tabla, pero debería ser una figura, ¿sí? Entonces la figura va abajo, la tabla va arriba y lo mismo, si es que hay letras 10 y más pequeñito abajo. Bueno, pies de página, fíjate, no es el mismo tamaño, ¿sí? Menor tamaño, en este caso 9, ¿no? Los pies de página, ¿no? En fuentes. Son las principales características. Principales características, les indico que es un modelo o una forma adaptada, adaptada. Quieres hacerlo, norma APA pura, la versión, séptima versión, es decir, año 2022 con ultimito, trabaja con la norma APA séptima versión. Me parece mejor, ¿verdad? Mientras más actualizada esté tu información, más actualizado esté tu documento, obviamente tiene un mayor valor para el tribunal, ¿sí? Y también les he adicionado este documento, ¿sí? Dice, anexo B, contenido, programación de fases para desarrollar el perfil del proyecto de grado. Entonces, el perfil de tesis implica desarrollar estos puntos, fíjense, punto 1, antecedentes, 2, caracterización de problema, 3, objetivos, 4, justificación de alcance, 5, marco teórico, 6, metodología, 7, cronograma de actividades, 8, estructura tentativa y, sin punto, bibliografía, ¿sí? Entonces, fíjense, lo he desgrosado, he dicho, la primera fase va a ser la antecedencia y caracterización de problema, ¿sí? Pero para definir ya el título de la tesis, primero tienes que identificar un problema. Y es por eso que te pedí en la clase anterior que labores la metodología árbol de problema e identifiques claramente el problema principal. Si has identificado un problema principal, es fácil definir el título de tu tesis. Si no hay problema, no hay necesidad de hacer un estudio, hacer una tesis. Entonces, no hay tesis si no hay problema, ¿sí? Entonces, requisito, identificar un problema. Y eso vamos a trabajar en la fase 1, ¿sí? Vamos a darnos un tiempo para la fase 1, ¿sí? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas semanas quieren para la fase 1? A ver, después va a venir la fase 2. Vamos a definir los objetivos, la justificación, alcance y marco teórico. Esto vamos a darnos otro tiempo para la fase 2. Luego pasamos a la fase 3, definimos la metodología, definimos un cronograma de actividades, actividades, tiempo y determinamos el tiempo de duración del proyecto. Y una estructura tentativa de tu tesis, ¿qué capítulos va a tener cada capítulo, qué contenido va a tener eso en la fase 3? Y nos vamos a dar también un tiempo. Entonces, con la fase 1, 2, 3, ya has terminado tu perfil, ¿sí? Y lo hemos revisado fase 1. Primero, o sea, tú vas a elaborar fase 1, tú vas a exponer, ¿sí? Tú expones y a esa exposición yo te hago sugerencias de mejora o correcciones. Entonces, te pondré, te registraré ahí, corregir, volver a presentar fase 1, si es que hubiera observación. Si no hay observación, yo te pongo ahí, pasa a la fase 2. Y en la fase 2 desarrollas estos tres puntos. Luego, vuelves a exponer la fase 2, de la misma manera. Si hay observaciones, te realizo observaciones e indico si es que vas a volver a presentar estas fases 2, si es que son observaciones de fondo. Tal vez no, tal vez las observaciones no son de fondo, si no se necesite volver a exponer, entonces te pongo, pasa a la fase 3. Entonces, hasta acá ya vas a tener tus tres fases aprobadas. Y en la fase 4 lo único que haces es armar con la fase 1, 2, 3. Entonces, armas un solo documento final, ya compilado, ya con tu carácter, tu índice completo, figuras, tabla, contenido, todo en norma APA. Un solo documento, ya no por partes, que era fase 1, 2, 3. Si no, fase 4 armas, un solo documento, ¿sí? Digital, en Word o en PDF, como sea de, como te parezca mejor, en Word o PDF. Pero un solo documento, no por partes, sino así, aquí está mi carácter, aquí está contenido, índice. No, un solo documento, como un libro, digamos, digital. Sí, documento final completo, carácter, en bibliografía, digital, como ya estamos en presenciales, documento digital e impreso, para que lo tenga. Impreso y digital, ¿sí? Y este digital puede ser, como gustes, puede ser en Word o puede ser PDF. En Word o PDF, ¿sí? Entonces, aquí en la fase 4, te voy a habilitar, fase 3, te digo, pasa a fase 4 y preparas tu documento final. Y entonces, en la fase 4, ya no vamos a volver, no me vas a volver a explicar los antecedentes, la característica. Si no, me vas a mostrar acá la forma del documento, ¿sí? Es decir, que cumpla con las normas APA, que aquí vamos a revisar, que efectivamente cumpla el estilo APA. El estilo APA, el contenido ya lo hemos visto en la fase 1, 2, 3. Y acá nos concentramos en el estilo. Pero el estilo también ya ha sido trabajando desde la fase 1. Entonces, esto ya es compilar simplemente lo que estaba en tres partes, lo vamos a hacer en un solo documento, que no te va a llevar mucho tiempo. Y por último, la fase 5, ¿sí? Una exposición y defensa final. Para esto vas a elaborar 15 diapositivas en PowerPoint. Vamos a programar tu defensa, pero ya no vas a volver a hablar de todo, sino de lo más principal. Y si hay alguna duda, si yo te relojito. Pasas la fase 5, ¿sí? Pasas la fase 5 y yo te felicito. Ya tienes tu perfil de tesis aprobado. No, no. Tienes tu perfil de tesis y ya has aprobado la materia, ¿sí? Pero este perfil de tesis, tú vas a entregar al consejo de carrera y el consejo de carrera base. Ignate tribunales, tres docentes, tres profesionales del área, donde ellos van a revisar tu perfil. Y ellos recién van a dar la aprobación de tu perfil, pero para tu tesis. Y con esto pasas a tarea de textos, ¿sí? Conmigo, hasta la fase 5, ya aprobaste la materia. Entonces, tengo que definir fechas máximas de presentación para cada fase. Tal vez un mes para la fase 1, unas dos semanas fase 2, dos semanas fase 3. Tengo que aquí dosificar las semanas, las fechas, de manera que nos alcancen el semestre. Si tú te vas a pisar, estamos en la fase 1, ahora nos toca fase 2, y no presentaste fase 1, lo siento. ¿Sí? Vas a tener que esperar un próximo semestre. Sí, porque imagínense, no podemos quedarnos en una fase hasta que termines y ya no tengas observación. Como va a haber exposiciones, la idea es que tú aprendas de los trabajos de tus otros compañeros, de los otros estudiantes. Veas un tema de tesis y vayas viendo qué observaciones o qué condiciones de mejora se dan. Y eso se va repitiendo regularmente según el tema de estudio. Digamos, si es factibilidad, obviamente casi todos van a tener una misma estructura. Si es una tesis en seguridad industrial, igual todos los de seguridad van a tener casi una misma estructura, ¿verdad? No va a variar mucho. Pues voy a poner acá, según calendario de la facultad, voy a ir definiendo fechas máximas para presentación de cada fase. Si no alcanzas en el semestre, te quedaste fase 3, fase 2, no sé, no alcanzaste, ni modo, puedes continuar próximo semestre con tu documento. Pero si te has pasado, vencer el tiempo, ahí lo siento. Ya estoy indicando desde ahora. De manera que cumplas con la programación y no dejes para último momento. Preguntas del contenido de este anexo B, contenido y programación de fases. Preguntas, comentarios, dudas. Sí, ingeniero, buenas noches. Una consulta es respecto al error del problema. ¿En qué parte de la fase 1 se lo coloca? Sí, sí, si no hay preguntas ya de este contesto de anexo B, podemos entrar a la tarea siguiente, que era donde está. Vamos a ver. Yo creo que les puse en el tablón, ¿no? Yo creo que puse. Sí, te dice acá, el inicio del perfil de tesis es la identificación de un problema, ¿sí? Por lo cual necesito que identifiques un problema industrial a resolver, ¿sí? Tiene que ser un problema industrial a resolver. Estamos en la carrera de ingeniería industrial, entonces tiene que ser un problema que resuelva el conocimiento que tú has adquirido en la carrera, ¿sí? O sea, que un problema que se pueda resolver con la aplicación de las materias de la carrera de ingeniería industrial, ¿sí? Entonces, dice, el día de hoy trabaja identificando tu problema principal a resolver, ¿sí? Para eso utiliza la metodología del árbol de problemas, ¿sí? En la próxima clase, bueno, en esta clase puedo absorberles las dudas de árbol de problemas. Pueden compartir su pantalla a modo de ir revisando si está bien el problema principal. La base es identificar un problema. Sin problema no hay sentido de hacer una tesis. Sí, les escucho. Ingeniero, tenía esta duda. ¿El árbol de problemas está dentro de la fase 1 o está anterior? Es una precuela para entrar a la fase 1. Está entrecortado. A ver, voy a ponerle por el celular, tal vez ahí pueda escuchar mejor. A ver, Integro. Se lo puede escuchar. Se lo escribo en el chat. ¿Ya se escucha, a ver? Ya. ¿El árbol de problemas es una precuela para entrar a la fase 1 o es parte de la fase 1? Es parte de la fase 1. O sea, yo te voy a ir explicando todas las fases. Voy a poner un material para la fase 1, para todas las fases. De manera que sea material de explicación y de avance en la metodología de la elaboración de perfil. Pero yo me estoy adelantando a esto. Primero quiero que vayas, que intentes identificar tu problema. Luego vamos a revisar, vamos a complementar. Es parte de la fase 1. Ah, ya, muchas gracias. Era una duda. Ya, está bien. Entonces, necesito que cada uno vaya identificando su problema principal, su problema a resolver dentro del ámbito, pero decíamos, industrial. No necesariamente tiene que ser de empresa industrial existente. Por ejemplo, queremos hacer, digamos, como tesis, queremos hacer, por decir, harina de yuca. Sí, hay tanta yuca, podemos aprovechar el almidón, o queremos hacer, no sé, pan de yuca, o queremos hacer cualquier proyecto de factibilidad. Entonces, no hay la empresa, obviamente. Es un estudio, es un proyecto de factibilidad que a futuro se va a implementar. Pero es en el ámbito industrial. Estamos hablando de procesamiento de yuca, ¿verdad? Estamos hablando de procesos industriales. Entonces, sí corresponde ámbito industrial. Estamos hablando de transformación, de transformación física, ¿verdad? En el ámbito industrial. No necesariamente problema en una industria existente, no. Si es factibilidad, es en el ámbito, pero todavía no está la industria. Si quiero hacer seguridad industrial, entonces ahí no puedo hacer un proyecto, una propuesta, una propuesta sobre algo que no existe. Si es seguridad industrial, sí o sí tiene que haber empresa real, ¿sí? Debes indicar en qué empresa vas a realizar la seguridad industrial. Entonces, tiene que ser sobre una identificación de peligros objetivos, o sea, que se pueda observar esos peligros, ¿no? Les comento, alguien quería hacerse mes anteriores, decía, voy a hacer una tesis en seguridad industrial para el rubro de la construcción, me comentaba, ¿no? En el periódico salió que sale frecuentemente que hay accidentes en la construcción, hay albañiles que por la falta de conocimiento en seguridad industrial no utiliza las herramientas o los equipos de protección personal o la forma de trabajar y es electrocutada, muere de electrocución. Se caen caídas de diferentes niveles, lesiones graves, incapacidades hasta la muerte, es frecuente. Me dice, voy a hacer un plan de seguridad para el surro de la construcción. Le digo, está interesante, pero, pero, ¿cómo vas a identificar los peligros? ¿Cómo vas a decir acá hay diferencia de caída de nivel? Acá, acá riesgo de electrocución, acá todas las construcciones están próximas, los tendidos de energía eléctrica. Entonces, no puedes trabajar sobre un supuesto. En temas de seguridad industrial, tienen que ser evidentes las causas, ¿sí? Entonces, no hay algo que, digamos, un rubro, dice, rubro, entonces, ¿quieres hacer efectivamente para el rubro de construcción? Muy bien, toma como muestra un cierto número de construcciones. B, revise en Cochabamba, ¿cuántas construcciones se están desarrollando en este periodo, en este año o en este semestre? ¿Cuántas construcciones se están dando ahora? Define por decir, hay 100 construcciones en Cochabamba de edificios, entonces, determina un tamaño de muestra representativo. Se aplica estadística, determina un tamaño de muestra, y con ese tamaño de muestra, ve a estas, por decir, te sale 10 muestras como 10, entonces, ve a estas 10 construcciones, y de estas 10 construcciones, identifica los riesgos evidentes de las situaciones potenciales de peligro. No puedes trabajar sobre supuestos. O a no ser que hagas ya una construcción en específica y digas, seguridad industrial para el edificio, no sé, por decir, las lomas 5 ubicadas, que está en construcción, entonces, tiene que ser evidente. No puedes trabajar sobre supuestos en seguridad industrial. Eso como recomendación, ¿no?, de alguna experiencia pasada. Árbol de problemas, ¿en qué materia vieron? ¿O es algo nuevo? En la materia de proyectos. Exactamente, proyectos para, ¿cómo justificas la inversión, la necesidad de hacer un estudio de preinversión? Justamente, identificando problemas, ¿sí? Y utilizas el árbol de problemas. Árbol de problemas significa problema principal, abajo las causas y arriba los efectos. No debes hacer el árbol de, hay un árbol que se llama objetivos. Arriba está, digamos, tu objetivo o tu efecto y abajo buscas una causa. Efecto, causa, efecto, causa, no hay. Tú ves, problema principal, la base, todas las causas. Lista un brainstorming o una tormenta de ideas de todas las posibles causas. Para los efectos igual, no veas las causas, ve el problema y ve qué efectos te genera ese problema. No necesariamente causa-efecto. Uno decía, tengo esta causa, genera este efecto. Causa-efecto, no necesariamente. Tormenta de ideas. Árbol de problemas hay que hacer con tormenta de ideas y de eso identifica cuál es el problema principal y relaciona causa y efecto. Así de sencillo. O sea que, que no es nuevo el árbol de problemas, pero es con lo que tenemos que partir en el perfil de Texas. Entonces, les escucho a ver qué dudas tenemos en problema principal y árbol de problemas. Además, quiero empezar, es que yo voy a agarrar tus ejemplos, voy a agarrar tu tema, tu árbol de problemas y voy a trabajar sobre eso, por ejemplo, en el punto uno, donde nos dice, antecedentes. Entonces, yo voy a agarrar tu ejemplo. Digamos que tú estás haciendo seguridad industrial en una cortiembre, ¿no? Has identificado ahí el problema principal, ¿sí? Es la exposición a agentes químicos, tóxicos, cancerígenos, y es una exposición constante. Estás trabajando ahí con cromo en la cortiembre. Entonces, estás inhalando cromo. Entonces, es un riesgo permanente, continuo, una exposición continua. Entonces, tu problema es sufrir una enfermedad ocupacional. Entonces, yo acá te voy a indicar, voy a agarrar tu problema, tu ejemplo, y voy a decir qué debería haber en antecedentes, antecedentes generales, antecedentes específicos, qué se tendría que poner en la curtiembre, en el caso curtiembre, qué tendríamos que poner en antecedente general y qué poner en antecedentes específicos, de manera que te vaya orientando sobre tu tema. No voy a poder manejar todos los temas, ¿no? Uno de todos los que están ahí ya definiendo su problema principal y a partir de eso voy a ir desarrollando cada punto, pero quiero trabajar con tu problema principal, con tu idea de tesis. Entonces, para empezar, yo necesito tu problema principal o tu árbol de problemas. A ver cómo estamos, alguien puede compartir, tal vez comentarnos si ha tenido alguna dificultad. Entonces, al final es algo tentativo, es una intención, porque luego vamos a ir puliendo, definiendo y aterrizando en un problema principal de cada uno. Entonces, les escucho. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, quisiera saber si es que estoy yendo por el camino correcto. Yo quería hacer un proyecto de factividad para la implementación de una planta procesadora de ungüento en base a plantas medicinales. El problema principal que he encontrado es la falta de, la escasez de productos en base a plantas naturales. Sí, me gusta que digas escasez, no falta. Cuando dices falta, estás diciendo no hay nada y eso es mentira. Sí, es mentira. Sí, la escasez. Hay una escasez o hay tal vez limitado procesamiento o limitado aprovechamiento de este insumo o estas plantas. Limitado conocimiento o aplicación, o poco, pero no falta. Un problema nunca debe especificarse como carencia de algo, nunca. No puedes decir, digamos, no hay seguridad industrial, solución, seguridad industrial. No, no. ¿Sí? Nunca, no utilicen la carencia o la falta de algo al momento de definir el problema principal. El resto está bien, está interesante el tema, ¿no? Y es algo que podemos aprovechar, aprovechar bastante nuestros recursos naturales en Bolivia. Sí, me parece interesante. Está bien, gracias. Sí, eso es del área de factibilidad. Entonces, ya una vez que definan el área de estudio, en este caso de Rodrigo, es proyecto de factibilidad, entonces ya tiene que revisar libritos de especialidad. En la bibliografía voy a indicar que al menos en cita bibliográfica debe estar cinco libros de especialidad. O sea, revisa, lee, tienes que leer al menos cinco libritos para... Si dominas el marco teórico, es fácil hacer tu tesis. Pero si no dominas los libros, no dominas marco teórico, es difícil hacer tu tesis porque no sabes lo que tienes que hacer. Ya, entonces, una vez que han definido su tema de tesis, su área de estudio, como en este caso de Rodrigo, es proyecto de factibilidad, tiene que revisar, buscar libritos de preparación y evaluación de proyectos. Tenemos en la biblioteca facultativa varios libros, también hay libritos acá a la entrada de la final de Jordán, libros de proyectos. Edición reciente, mejor, mejor si es una edición reciente. Te vas a hacer menos cuestionados. Recuerda que tus tribunales están actualizados en la bibliografía, en las teorías. Si tú pones, por decir, Nashir Zapak, segunda versión, cuando estamos en la, creo que está en la once o doceava versión, ¿no? Estás muy atrasado, te vas a decir que un tribunal ve y actualiza tu bibliografía. Está mal tu perfil de tesis, ¿sí? Estás trabajando con bibliografía ya no actualizada, entonces, te vas a rehacer. Ni lo va a leer tu perfil de tesis. Y peor tu tesis, si en tu tesis utilices bibliografía, no utilices ediciones recientes en los libros que tú estás utilizando, en los libros. No te estoy diciendo utiliza un libro de edición actual, no. En ese autor, en la edición más reciente, podría ser años anteriores, pero en ese autor, ¿sí? Importante utilizar las últimas ediciones, las últimas ediciones en los autores que tú vas a utilizar. Porque si tu tribunal conoce, sabe que eso no es, te va a decir, se hace, está mal, ¿sí? Estás en la onceava versión, está en la quince, ¿sí? Si consigue el librito, busca. Entonces, clave, la bibliografía. ¿Qué más? ¿Preguntas? Si usted es ingeniero, ¿cómo puedo avanzar? Si no avanzan, no voy a tener material con que avanzar. No es como las clases, taller, no es como las clases regulares. Te vengo acá al frente, te explico, no, esto no es materia, es un taller. Tú tienes que trabajar, yo tengo que revisar ese avance y ir a opciones de mejora, ¿no? Sugeriéndote mejoras. Sí, te escucho, Mauro. Gracias, Inge. Yo igual tengo unas pequeñas dudas o unas cuantas preguntas respecto al tema que estoy escogiendo. Y es igual como hace rato usted mencionó, factibilidad es sobre un producto, digamos, ¿no? Ahora, el producto que quiero hacer es, o el tema principal de mi árbol de problema es como, es respecto a la poca producción que existe de productos derivados de la leche de oveja. Ahora, mi duda es que al decir productos derivados, entonces, es bien sabido que existen varios, ¿no? De la leche puede salir varias cosas como mantequilla, misma leche, ¿no? Queso, yogur y así, digamos. Ahora, ¿tendría que basarme en todos esos o solo podría basarme en uno de ellos? Buen punto, Mauricio o Mauro. Bueno, el problema principal tiene que definirse con una redacción que pueda haber muchas soluciones. Y tu tema de tesis va a ser una de esas muchas soluciones. Entonces, tú tendrías que poner en tu problema principal, ¿sí? ¿Limitada o pocos derivados de la leche de oveja, no? Pocos o limitados derivados de leche de oveja. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? ¿No? Como hay limitados derivados de la leche de oveja, tú puedes decir, la solución, vamos a producir queso de oveja. O vamos a producir yogur de leche de oveja, ¿no? Entonces, vas a dar una solución entre varias opciones que te da el problema. El problema no se puede redactar como una carencia de algo específico o limitación de algo específico. Está mal decir, poca, digamos, poco queso de, o poca leche, poco, por decir, yogur, tú quieres hacer yogur. Poco yogur de leche de oveja, no puedes decir problema. Poco, poco yogur de leche de oveja y solución, yogur de leche de oveja. O sea, no, está mal redactado. Tu problema tiene que estar redactado de manera que te permita muchas soluciones. Y tu solución sea tu título. Si tienes limitada, limitados derivados, muchos, hay, puede ser de todo. Entonces, tú buscas la mejor solución y esa va a ser tu tesis. Eso está en todo, en factibilidad. Sí, por ejemplo, dentro de lo que le mencioné, ¿no? Como esos derivados pueden salir de la leche, tanto sea de vaca o de oveja, de cabra, ¿no? En mi caso yo me voy a basar en la de oveja. Y voy a dar como un punto que existen, ¿no? Así varios productos, pero me tendría que basar solo en un producto. Tú defines un producto. Puedes definir un producto o una familia de productos. Tú eres el dueño de la tesis. El esfuerzo lo vas a hacer vos. Entonces, tú decides. Lo haces un producto, un producto o varios productos o todos los productos que sean posibles. Tú lo decides. Tú decides tu alcance, hasta dónde vas a llegar. Pero con uno suficiente para tu tesis. Ah, ya. Gracias, ingeniero. Una preguntita más. Es respecto a lo de factibilidad de un producto que existe, ¿no? Que usted mencionó hace rato. Ya dentro de una empresa. O sea, ¿nosotros vamos a hacer nuestro propio producto o nos podríamos basar en algo que estás haciendo? Cuando es factibilidad no necesitas empresa. Cuando es factibilidad no necesitas empresa. Justamente es un proyecto para implementar una empresa. Es un estudio que te va a indicar si es o no viable desde el punto de vista económico, técnico y de mercado. Es para implementar. Factibilidad no necesitas que haya, necesariamente que haya empresa. O también podría ser factibilidad con empresa existente. Digamos, no sé, ILVA que procesa leche, ¿no? Por decir, de soya. Entonces, está interesado en vender hamburguesas de soya con los residuos que queda del proceso de obtención de leche. Entonces, quiere aprovechar y sacar tortillas, galletas de soya. Entonces, puede ser factibilidad para implementar una nueva línea de producción de galletas de soya o hamburguesas de soya en ILVA. Puede ser a partir de una empresa que exista. O también puede ser como iniciativa reciente empezando de cero donde no hay empresa. Ah, ya. Gracias, Giro. Gracias. No es necesario entonces seguir con la empresa. No es necesario. No es necesario. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Yo había pensado en, mi problema sería la falta de aprovechamiento en el suero de queso. Que generalmente lo suelen botar eso. Había leído que con ese suero se pueden hacer bebidas. ¿La? Sí, el tema, digamos, en este tema específico del suero de leche, yo te aconsejo que revises en la carrera, ¿sí? De industrial. Aunque también podría ser otras carreras como alimentos. Principalmente industrial, porque tú vas a defender en industrial, que revises que esta tesis no esté, que no haya sido realizada esta tesis, ¿no? Porque si hay una tesis industrialización de suero de leche, entonces te van a tus tribunales, pueden rechazar. Uno en el transcurso de, pueden aprobarte y en el transcurso de la elaboración de tu documento, pueden ellos enterarse o darse cuenta de que ya hay esta tesis. Entonces te van a decir que no se puede repetir el tema y vas a tener que empezar con otro nuevo tema. Te van a rechazar en el proceso. Se puede dar, ¿no? Entonces, para evitar eso, evita el consejo, revisen la carrera, si es que existe relacionado a la industrialización del suero de leche, y si es que hubiera, revisa, saque esa tesis, revísalo, estúdialo, y tu propuesta tiene que ser algo diferente. De manera que te dicen, pero industrialización del suero de leche ya está, entonces sí, efectivamente, fue hecho, por decir, en el año 2018, hace tres años, esto contempla la obtención, no sé, de derivado de tal propiedad específicamente para el mercado general, pero el mío es, tiene alto contenido, me lo estoy inventando, por decir, vitamina C, y esto principalmente va en la alimentación de un jugo para los niños que necesitan mayor vitamina en su crecimiento. Entonces tú defines tu mercado, puedes cambiar tu mercado, tú puedes cambiar el proceso, es decir, en la tesis, el proceso que se seguía era un proceso químico, ¿no? Pero ahora vamos a hacer un proceso, va a ser más mecánico que químico, sí, va a ser más natural. Entonces tienes que tú explicar las diferencias con respecto al estudio o la tesis que ya ha habido, mostrando tu originalidad. Si es que ya existiera ese tema de tesis. ¿Se puede repetir? Sí, pero el título, pero el contenido tiene que ser diferente. Está bien, gracias. Y así, revisen todos. Antes había, bueno, antes de la pandemia había un banco de, un listado, un registro de tesis, de perfiles aprobados, entonces el estudiante iba, consultaba al departamento o a la carrera, y se asignaba un auxiliar que revisaba las bases de datos y nos, y facilitaba esa información al estudiante, indicando si ha habido, no ha habido, y si ha habido, entonces hay que revisar para hacer algo diferente. Ahora no sé si es que seguirá habiendo esta base de datos, pero el riesgo es tuyo. Si tú lo haces sabiendo que existe, ya sabes que estás corriendo los riesgos. ¿Alguna otra pregunta? Inge, en el caso mío, buenas noches, perdón. En el caso mío, yo estoy realizando, o quiero realizar, un proyecto de factibilidad de la crianza, de paineo y comercialización de la carne de cuy, y había pensado que el problema principal sería la escasez de conocimiento acerca de la propiedad de este, de las propiedades que tiene la carne de cuy. Y no sé si estoy yendo por el camino correcto. Sí, puede ser como un efecto, un consumo limitado, poco consumo, porque justamente no se conoce. Elabora, elabora tu árbol de problemas, y en la revisión, en la complementación del estudio, vas a, podemos ahí cambiar también tu árbol de problemas. Tal vez, el escaso conocimiento, entonces, ¿qué tú vas a nutrir? Un conocimiento más, una evaluación técnica, ¿no? De cómo, de cómo criar, cómo fainear, y cómo conservar y comercializar este tipo de carne que es beneficioso. Pero no pongas, por ejemplo, desnutrición o una mala alimentación, y tu solución sea carne de cuy. Si hay una mala alimentación, ¿cómo vas a demostrar actualmente la alimentación de la población? ¿Cómo vas a demostrar, cómo va a afectar el consumo de carne de cuy en la alimentación? Más complejo se escapa de nuestra competencia de ingeniería industrial. Entonces, tienes que enfocarte, o tiene que enfocarse en el área técnica y el área económica, ¿no? Como industriales, lo último que perseguimos es mostrar la factibilidad económica. Nos interesa demostrar que se puede hacer, que es lo técnico, y además que es rentable, ¿no? Ahora, ¿qué propiedad tenga nutricionalmente? No vamos a llegar, eso ya no corresponde a nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, puede ser lo que tú indicas, un escaso conocimiento, ¿no? O también, incluso, puede ser más que conocimiento, un efecto al conocimiento, es que es una actividad económica, una limitada actividad económica también. O sea, estoy diciendo las palabras, hay muy poca producción, muy poca gente, que tiene como actividad económica la crianza de cuy, no así como una granja de pollos, que es de consumo, digamos, masivo, pero el cuy tal vez es más beneficioso nutricionalmente que el pollo, por ejemplo, no sé, no tal vez, entonces podría ser más factible, ¿no? Pero tienes que estudiar las propiedades, no sé, tal vez el cuy no es bueno por el ácido úrico. No sé, me estoy inventando, no soy nutricionista, ni he leído sobre el cuy, simplemente estoy indicando, podría ser, ¿no? Cosa que te des cuenta, tú estudias, revisas, qué propiedades tiene y si es buena alternativa. Sí, es posible, va tu tema de tesis. Muchas gracias, Inge. En el caso, digamos, de las propiedades, o sea, como que yo hago, este ya, yo crío y faineo la carne de cuy, entonces lo que yo pensaba era ver si podía convertirlo en una industrialización ya más allá, o sea, todo lo hago artesanalmente y capaz en un futuro poderlo hacer ya con maquinarias, con un proceso automatizado, así lo pensaba ver desde ese punto. Sí, efectivamente, si van a hacer factibilidad, no pueden hacer un estudio de manera artesanal, no. Tiene que ser a un nivel industrial, ¿sí? Y la factibilidad de un tema de tesis depende mucho a la disponibilidad de información. Yo puedo tener una gran idea, ¿sí? Puedo haber detectado una necesidad que mi producto va a resolver el problema y voy a generar buena economía, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no tengo la información, si no tengo acceso a información? Entonces, mi proyecto se va a truncar y no voy a terminar, tal vez termine abandonando mi tesis. Pero, como en tu caso, Daisy, tú tienes información, ya estás en la actividad, entonces, es más fácil hacer tu tesis. Yo les aconsejo hacer tesis sobre algo que ya saben. O sea, mejor si para la materia tú has cursado práctica empresarial, digamos, tú has hecho tu práctica en una fábrica de calzados, entonces ya sabes los materiales, sabes los proveedores, sabes las máquinas en la línea de producción, sabes sobre el número de trabajadores, entonces ya te es más fácil hacer un estudio, digamos, de optimización o de ingeniería de métodos sobre algo que ya conoces. Pero, si tú tienes la idea y no tienes la información, va a ser difícil que sin experiencia, sin información, tú estés planteando soluciones a algo que no conoces. Difícil, difícil. Mejor si has cursado práctica empresarial y ya tienes una experiencia previa. O mejor, si es que ya estás en la actividad. Mejor, como en el caso de Daisy, ella cultiva, vende en pequeñas cantidades, pero ya sabe, entonces ahora hay que investigar cómo industrializar. Ya es más fácil la tesis. Y eso es bueno. Gracias, Inge, se la viene. Está bien. ¿Alguna otra pregunta, consulta, inquietudes? Inge, buenas noches. Yo también tengo ya mi título, no sé si estaría bien. Estoy haciendo un proyecto de factibilidad para la implementación de una planta procesadora de aceite para el cabello a base de aguacate dirigido al mercado de Cochabamba y como mi problema central, he planteado la escasa explotación de la pulpa del aguacate. ¿Aguacate? ¿Qué es el aguacate? Es la palta. ¿Y por qué no manejas palta? ¿Por qué te complicas? Entonces podría ponerlo palta normal, ¿no? El medio, ¿qué manejamos más acá en el medio, en el cual tú vas a hacer tu test, en la región, Cochabamba, digamos? La palta. Cuando vamos al mercado decimos, véndame aguacate. No, ¿verdad? Manejamos palta. Mejor si su nombre comercial, palta. O puedes también manejar su nombre genérico. Debe tener algún nombre genérico, un nombre, ¿cómo se llama? Un nombre... No es un sinónimo, es un nombre epistemológico. No sé, es un nombre original, inicial, un nombre técnico. También puedes manejar, de hecho, si tú has leído sobre el aguacate, seguramente debe provenir de algún término técnico, que también puedes manejar. Pero, a manejar aguacate, que manejan, tal vez, por decir, en México, y mi test es en Bolivia, entonces, y en Bolivia conocemos como palta, mejor manejaré aceite de palta para el cabello, ¿no? Para tratamiento del cabello. Ahora, cuando hacen su actividad, no es mostrar simplemente en un documento teórico cómo debería hacerse, cómo debería procesarse, sino que tiene que llegarse a la fase experimental, no necesariamente en empresa, no necesariamente en laboratorio, puedes hacerlo de manera artesanal, extraerse. Yo digo, quiero hacer aceite de palta para tratamiento de cabello, entonces, tengo que, de alguna manera, de manera artesanal, obtener este aceite. ¿Crees que tú vas a poder, de manera artesanal, extraer el aceite? Y en tu tesis, no para perfil, pero sí para tu tesis, mostrar, decir, este es el aceite que se obtiene, ¿sí? Hemos obtenido, no sé, diluyéndolo en agua, me estoy inventando, lo hemos hecho hervir y por arrastre de vapor ha salido el aceite que se ha concentrado y es de la muestrita de aceite. ¿Vas a poder hacer eso, Edith? Inge, estaba investigando y sí hay recetas así que, que nos lleven a crear ese producto. Tienen que hacer, todos los que me están hablando de factibilidad, tienen que llegar a ser a nivel de prueba, a nivel prueba, a nivel de prototipo, no necesariamente así a nivel industrial, a nivel final, no, a nivel de prototipo, prueba, prueba de que sí es posible obtener ese producto. O sea, si mi tesis es construir un dron, ya puedo hacerlo en la teoría, pero voy a realmente poder demostrar que se puede construir. Tengo los medios técnicos, tal vez tenga el conocimiento, pero no tengo los medios, los componentes para poder ensamblar, armar, entonces no voy a poder, entonces mi tesis va a quedar en la teoría, eso no sirve. Tiene que ser una tesis que sea posible demostrar a nivel de prueba que se puede. A nivel de prueba, no a nivel industrial, ni a un nivel así fino a detalle en producción, no, pero a nivel de prueba, sí, tiene que ser. Lo mismo que decía, quiero sacar yogur de leche de cabra, entonces tiene que hacer un proceso y obtener ese ensayo de yogur, ir al centro de alimentos en la facultad, hacer sacar una prueba nutricional o una prueba físico-química de este yogur y ver que efectivamente, que efectivamente, que propiedades tiene. No en la teoría, no decir la leche, según bibliografía, tiene esta propiedad y es eso que va a tener. No, tú tienes que demostrar que tu producto tiene propiedad, si vas a hacer factibilidad. Esa es una recomendación muy importante. Entonces, como ven, se avanza a medida que ustedes avancen. Yo avanzo con sus ideas y si no hay ideas, no hay avance de ustedes sobre qué voy a avanzar. Bien. Bien. Gracias. Les escucho. Ingeniero, buenas noches. Yo tenía en mente el tema de elaborar un estudio de factibilidad para un nuevo producto como es un postre, que igualmente está hecho a base de falta, pero yo quería dirigirlo más con el tema del consumo de azúcar. O sea, mi problema principal sería el excesivo consumo de azúcar, que traería como efecto principal el tema de lo que es la diabetes. Sí, está bien, te entiendo. El problema tiene que ser algo que puedas demostrar. Si tú pones elevado consumo de azúcar, tendrías que, en tu tesis, en tu estudio, no en el perfil, en tu estudio, demostrar y cuantificar, decir, ¿no? Cochabamba o Bolivia por persona consume tantos gramos o tantas libras de azúcar al año, ¿no? Y es elevado, ¿no? Y eso causa diabetes y demás cuestiones. Y tendrías que luego hacer el estudio con la implementación de tu proyecto. Digamos que sin proyecto, per cápita por persona consumen dos kilos de azúcar al año, por decir. Entonces, con la implementación de tu proyecto, ¿cómo es elevado a cuánto va a bajar el consumo per cápita? ¿Cuánto va a reemplazar la palta al consumo de azúcar? ¿Será significativo? ¿Qué dices, Joaquín? La verdad, no sé cómo podría calcular eso que me está diciendo. O sea, ¿cuánto incluye lo que...? La idea está bien, solo que el planteamiento no está bien. La idea está bien. Si tú quieres hacer un procesado de palta, ¿cuál es la presentación de tu palta? O sea, ¿va a ser como un puré, como una mantequilla? O sea, ¿cuál va a ser la presentación final de tu palta? ¿Tú quieres industrializar palta? Ajá, pensaba hacerlo en un envase, más o menos como el tamaño de la mantequilla, pero que en realidad es un postre, digamos. Eso es lo que tenía en mente. Es un postre, o sea, que se va a consumir después del almuerzo. Una alternativa de postre después del almuerzo, digamos, en vez de plátano, de contenido de azúcar, una palta, ¿no ve? Sí, algo así. No, en vez de, como una alternativa de postre, digamos, algo un poco más saludable. Sí, correcto. Pero más que, sí, muy bien, puede, no sé, tal vez no baje muy significativamente el consumo. Tendría que medirme la glicemia, ¿no? Medirme ahora, digamos, con un postre de plátano, por decir, y a ver, comeré mi palta, ¿cuánto baja la glicemia, no? Ver mi nivel de azúcar, cómo baja, ¿no? Tal vez podría ser un buen tratamiento, pero medio complejo. Tal vez más significativo sería el aprovechar la palta, ¿no? Como fruto, como una escasa o una limitada industrialización de la palta. Entonces, tú, de tu palta, de la palta sacas un postre. Hay un mercado diferente y la otra compañera decía, yo quiero aceite de palta para cabello, ¿no? Entonces, es otro producto, pero parte del mismo material, no hay problema, ¿sí? Y creo que hay muy poca industrialización. Entonces, si tú pones industrialización de palta o escasa, ¿no? Como problema, no como oportunidad. No puedes adaptar como oportunidad, sino como problema. Y andate más por la industrialización. Obviamente que el consumo tiene algunos efectos positivos a la salud y eso va a estar en la evaluación, no solamente económica, tal vez una evaluación social, ¿no? Que ayuda, reduce, ¿no? Entonces, por ese lado. Yo te aconsejo, Joaquín, a andar más por la industrialización. Aunque como industriales nos interesa demostrar la facilidad técnica y económica. Ah, ok. Entonces, podría cambiar el problema, ¿no? O sea, orientar... Sí, no podría cambiar. Porque, no sé, la verdad que tal vez si la palta tiene las propiedades como, a ver, una fruta o una verdura baja en azúcares... ...de una stevia. Tú quieres procesar stevia, ya no hay dónde perderse. Es sustituir al azúcar. Edulcorante, sin calorías. Para prevenir o para diabéticos. No hay dónde perderse la stevia. Pero la palta, la verdad que no sé si es un sustituto al azúcar. Hay que leer. O cada uno se va a volver un experto en su tema, si lo tiene que leer. Como principal problema podría poner la falta de industrialización de ese fruto. No falta, no hay, no se industrializa falta en nada. Escasa. Nunca ponga falta. Falta significa no hay. Escasa, limitada, insuficiente, busca sinónimos. Pero nunca escaso. Pero nunca falta, nunca carencia de algo. Nunca. Tu tribunal ve eso y te dice, no sabes ni formular un problema de test. Un problema, un problema te va a indicar. Y lo peor, ¿con quién has pasado taller de test que no te he enseñado? Ya, está bien, lo tengo notado. Entonces, ¿podría quizás continuar con eso? No sé si le parece. Sí, sí, está bien, está interesante. Interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Quería consultarle sobre la idea que tengo. Es un proyecto de factibilidad sobre la implementación de una planta de producción de madera plástica. Y mi problema principal tenía pensado que es el desaprovechamiento de los residuos plásticos en la ciudad de Cochabamba. No sé si está bien la idea. Está bien, pero tengo la duda de la madera plástica es netamente madera o es aserrín, parte de madera y aglomerado. O es netamente plástico. Hay un tipo que es puro plástico y sí hay otro tipo de madera plástica que es con biomasa, si no me equivoco. Y yo tenía pensado hacerlo con puro plástico. ¿Qué puede ser, pero qué crees que sea más rentable? El que combines los desperdicios de la madera con plástico o aglutinante o que utilices 100% plástico. Tendrías que ver cuál de las dos alternativas es mejor. De hecho, cualquiera de las dos funciona porque vas a reemplazar la madera que, bueno, al igual que el plástico es un producto, un material no renovable, ¿verdad? Sí. Pero más escaso es la madera, más caro es la madera que el plástico. Entonces, darle un valor agregado al plástico, con un uso similar a una madera, de hecho ya está bien, ¿no? De hecho ya está bien. Sí, tal vez revisa, ve qué alternativas hay, porque tu tribunal podría decirte, sí, tú estás utilizando 100% plástico, pero ¿por qué no has averiguado? No puedes ver, tal vez de combinar con acerrines, con desechos de madera, triturar o las carcasas, ¿cómo se llama? Las cortezas, ¿no? Cortezas de los árboles que no se aprovechan en la industrialización de la madera. Podríamos procesarlo, estas cortezas, triturarlo y aglomerarlo y darle un valor. Podría decirte tu tribunal. Entonces, tú tienes que pensar en todas las opciones posibles y ya adelantarte a lo que te indiquen. O ver la mejor solución. Tú podrías decir, sí, se ha visto, pero el procesar la carcasa, la corteza del árbol, hace elevar el costo, ¿no? Entonces, sería una alternativa más cara que una alternativa con plástico puro, ¿no? Pero tú tienes que estudiar, tú tienes que estar seguro o segura en qué es lo que más conviene. Porque tú estás, tú estás y has estudiado este tema. No está bien, ingeniero, gracias. Sí, está interesante. Creo que ya hay nomás algunas ideas. Eso me gusta que ya han empezado algunos ya a pensar en su tema de tesis. Tiene que ser, yo no quisiera perder el tiempo del semestre revisando un tema que no va a ser tu tesis, ¿no? No trabaja en tu tema de tesis, trabaja ya en algo que te va a servir en taller de tesis 2. Si no, ¿para qué pensarlo, verdad? Entonces, aprovecha, aprovecha las sugerencias que pueda darte por la experiencia en la formulación de proyectos, la formulación de temas de tesis y también como tribunal, de manera que te pueda ayudar en la elaboración de tu perfil y sea un perfil para tu tesis, ¿sí? Piensa que es un perfil en el cual tú vas a trabajar como tu tesis de grado. Y desde ahora ya, ya trabaja pensando ya en tu tesis, tu tesis. No hagas un documento simplemente para probarlo, que muy poco vas a aprovechar y mucho, mucho me vas a hacer trabajar en vano tal vez, ¿no? Muchos cambian de tema, hacen un tema, pasan los semestres, a veces no están en el noveno semestre, están en alguno séptimo, han tomado taller uno, puedes hacerlo, sí, te permite el sistema, sí, puedes aprobar, sí, pero luego cuando tienes que hacer tu tesis no te sirve, en vano has perdido tiempo, ¿no? Entonces, es un perfil que realmente te sirva. Sí, creo que hay algunas ya ideas de tesis, eso es bueno. Entonces, la próxima clase que sería mañana, ya voy a empezar a explicar la fase 1, ¿sí? Los antecedentes. Entonces, ya tienes la idea de qué vas a hacer, ahora te voy a enseñar qué es lo que tiene que especificar en antecedentes generales y en específicos, cosa que ya vayas trabajando, ya teniendo la idea de tesis. ¿Alguna pregunta? Sí, vamos a, vamos a quedar ahí. Como ven, yo avanzo a medida que ustedes avancen, sí tengo que avanzar con sus trabajos. Una consulta, Inge, el día de mañana, también a un inicio de la clase se va a poder ver un poquito del tema de árbol de problemas, para los que estamos como que terminando. Sí, yo les aconsejo, es mejor a inicio de clase interrumpan, pregunten, porque a veces se guardan al final, sí, de una manera tal vez respetuosa, ¿no? No quieren interrumpir, molestar, ¿no? Entonces, esperan al final, pero al final ya no hay tiempo, ¿no? Entonces, muy mal voy a poder explicar o tal vez me limite en la explicación o te diga mañana. Mejor interrumpan, a inicio pregunten, sí, pregunten, mejor si resolvemos las dudas. Si hay consultas de árbol de problema mañana, continuamos con árbol de problema. Pero si no hay consultas, entonces continuamos con la metodología, con el punto uno que es antecedentes. Y así en las demás clases, tienen dudas, háganlo a inicio, no guarden para el final, que no hay tiempo. Bueno, yo les consulto, el tema de taller implica que ustedes trabajen en sus documentos, hagan la exposición, yo les dé las dudas. Esta modalidad virtual me parece acorde a la materia. Podrían estar acá en la aula, yo estoy en el aula, podrían estar en el aula, pero escuchando y viendo lo mismo. No se pueden mantener esta modalidad, entre tanto sea necesario. Si mañana avanzo el tema de antecedentes, van a ver ustedes las diapositivas, van a escuchar y van a poder obviamente preguntar. Entonces, mantenemos a momento para el día de mañana, y así voy a ir definiendo la clase. Gracias por recordarme el día si iba a ser virtual o presencial, estaba ocupado y me olvidé publicar. Y no era necesario que vengas acá al aula o a la clase, ¿verdad? Ya sabiendo que era virtual, entonces virtual tú tomas las previsiones para tener acceso a internet, ya sea en tu casa, ya sea en el triunfo y cuando estés yendo y demás, al final escuchas, ves, ¿verdad? Avanzamos con lo que tú investigues, con lo que tú estudies en esta materia. Entonces, no es de dictar clases, resolver ejercicios como una materia tradicional, no es así. Entonces, mañana mantenemos lo más virtual. Y así cada clase voy a ir indicando, tal vez sea necesario presencial, momento de presentar tal vez tu documento, puedes hacerlo virtual, puedes proyectar desde tu computadora, igual todos vamos a ver, todos vamos a escuchar. Entonces, mañana virtual. ¿Estamos de acuerdo o quieren venir todos al aula a ver y hablar lo mismo? No hay ejercicios acá, en el taller. Está bien virtual. Está bien virtual. Sí, está bien virtual. Ya, a momento estamos así, sí, a momento vayamos viendo cómo avanza, a momento seguimos nomás así, a momento virtual, porque es, como te digo, acá es 98% va a ser tu esfuerzo, que tú leas libros del área de especialidad de tu tesis, que tú redactes tu perfil de tesis. 98%, 2%, tal vez 1% va a ser mi aporte de algunas sugerencias para mejorar. O sea, es más trabajo tuyo. Es un documento que va a ser tu perfil de tesis. Entonces, va a ser para tu propiedad, para tu tesis. No hay ejercicios acá. Es trabajar sobre tu documento. Por lo tanto, depende más de ti. Puedes terminarlo antes del semestre de tu perfil y ya tener la nota aprobada, o puedes ir avanzando en función al semestre y en el tiempo que sea límite, también puedes tener tu perfil. Pero ya te puedes deshacer antes al elaborar tu perfil, al leer las diapositivas, al elaborar tu documento. Muy bien, con esa recomendación quedamos y nos vemos el día de mañana. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches. A ver, Inge.